Calla, calla, no, no me digas nada Y calla, que sobran las palabras Y calla, que el silencio y tus besos me van a decir Cuanto me amas Calla, calla, no tienes por qué hablarme Calla, ya basta con mirarme Y calla, que el silencio y tus ojos me van a decir Cuanto me amas Calla, las palabras sobran Cuando existe otra forma de hablar Sobra hasta la música La luz, el sol y el mar Me sobra hasta la música La luz, el sol y el mar Calla, calla, no, no pronuncies nada Calla, calla, tú sigue como estabas Y calla, que el silencio y tus manos me van a decir Cuanto me amas Las palabras sobran Cuando existe otra forma de hablar Sobra hasta la música La luz, la luz, la luz, el sol y el mar Me sobra hasta la música La luz, el sol y el mar Calla, 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 no, no pronuncies nada Ay, calla, tú, tú sigue como estabas Calla, que el silencio y tus manos me van a decir Cuanto me amas Calla, 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 calla Calla, 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 calla